Transformar esta relación de cuánto tiempo, de 5 años en algo delicioso, en algo que nos haga felices. ¿De quién depende? ¿De qué depende? Que esta relación se transforme cada día en algo agradable. En Jesús, es Jesús ese. Y en Cintia, todo depende de quién. De ustedes. Gracias por ver el video. Gracias.